Yo quiero compartir porque a donde fui, a donde regresé, era algo que tenía borrado en mi mente completamente. Eran unas vacaciones... Luis fue tu... Luis fue mi terapeuta. Y fui a dos momentos, pero ese fue el primero que no la recordaba. Estaban unas vacaciones en Saltillo, que nos llevó mi mamá, cosas súper chiquitos, ahí a un hotel de unos días. Y ahí yo siempre, yo cumplo en verano años, entonces siempre, normalmente estamos de vacaciones. Y el día de mi cumpleaños mi papá llegó y me regaló una grabadora, una así de meter cassette, ¿verdad? Entonces eso se había borrado completamente de mi vida, o sea, de mi mente. Y salió ese recuerdo muy bonito porque yo estaba emocionada con mi grabadora, ¿verdad? Y me decía, ¿qué más hacía? No, pues jugábamos lotería y que hice una amiga, que no me pude acordar del nombre, pero me acordé de ella físicamente. Era como una gringa, así, güerita grandota. Yo estaba chiquita, pero ahí jugábamos en la alberca. O sea, fue algo muy, muy bonito porque definitivamente estaba muy enterrado en mi subconsciente. Y el volverlo a vivir, pues fue muy emocionante. ¿Qué recurso te traes de ahí? Me traje el recurso de mi padre. Algo que de repente, como siempre estaba él trabajando y nunca estaba con nosotros, pero el llegar a traerme mi regalo, o sea, de hecho dije, le voy a hablar y le voy a dar las gracias, porque me acordé de eso. ¿Tu papá vive? Sí. Ok, entonces te trajiste ese amor fraterno. Sí, recordé. ¿Verdad? ¿Se le nota en su carita? Sí. ¿Se te nota? Qué bueno, me da mucho gusto, qué padre. Gracias. Y tú nos quieres compartir cómo te fue, como terapeuta, ¿cierto? Sí, bueno, yo, como es la primera vez, realmente no tenía fe en mí, o sea, dije, no, no, este, no lo voy a conseguir. Entonces, cuando, cuando ya me hice, no me acordaba de eso, dije, ¿a poco pude? O sea, este, y todavía tengo esa duda, o sea, todavía tengo esa falta, un poco esa falta de fe en mí, este, entonces, ahorita que lo comenté, digo, ¿a poco sí? O sea, o sea, no, este, vaya, de que yo, de que yo, la posibilidad de que hubiera conseguido algo así, o sea, se me hace un poco… Como que fue fácil, ¿no? En realidad, fue sencillo. Entonces, fue peligrosamente fácil. Exactamente, fue peligrosamente fácil. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué es natural que tengamos ahorita cierta incredulidad? ¿Incredulidad, inseguridad? ¿Será natural eso? Sí, pues sí. Oiga, ¿está bien con la confirmación? ¿Ya se lo olvida? Sí, claro, pues es natural, plural, es natural. Pero entregarlos, pues nos va a ser más fácil y así va a ser buen fluido. Hablando de lo que dice Luis, yo me quedé con la cosa que tú le preguntaste, ¿y eso lo recordabas, esas cosas tuyas? Ajá. ¿A dónde fue? Y dijo, sí, entonces yo me quedé pensando en la mañana y dije yo, a lo mejor ni lo dormí, él no me hace acuerdo de eso, o sea, me quedé pensando casi como dices tú, a lo mejor no llegué a la hipnosis, ¿verdad? Porque él sí recordaba esos momentos de su vida. Yo sé que sí me dormí, yo porque eso yo no me acordaba, o sea, era algo súper dormido. Bueno, entonces acuérdense de algo bien importante, cuidemos los términos que utilizamos dentro de la sesión. Nosotros no nos dormimos. Y si tú utilizas ese término, lo más probable es que tus consultantes lo empiecen a utilizar. Y cuando se den cuenta que no se están durmiendo, van a decir, no, no estoy en trance, no me he dormido en los dos, yo aquí sigo, yo estoy oyendo a todos, así estoy oyendo el ventilador. Entonces nosotros no nos vamos a dormir, simplemente vamos a estar en un estado muy relajado. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ya empezamos.